La trayectoria en el fútbol de padre e hijo como Wilson y Josimar López se refleja no solo como jugadores en distintos certámenes, sino también como organizadores del campeonato en la cancha del barrio 20 de Julio. Vamos ya en fase finales, estamos jugando el primer encuentro donde el que pierda sale, hoy son seis equipos que están jugando, de eso pues ya clasifican seis, seis que han eliminado, más los dos primeros que ya están clasificados directamente a la siguiente fase, completaríamos los ocho. Entonces hoy son seis que salen eliminados. La organización siempre busca que los equipos sean competitivos para darle mayor expectativa a cada partido. Siempre hemos tratado de que todos los equipos queden competitivos, no siempre unos recargados y los otros pobres de jugadores. La idea es que todos sean competitivos y todo pueda llegar a la final. El próximo domingo los partidos serán en los horarios de 8, 9, 10 y 11 de la mañana y las semifinales 9 y 10 de la mañana. ¡Gracias!